Eso quisiera. Bueno, los veo luego. Nos vemos. Oye, ¿qué harás esta noche? No sé. ¿Por qué? ¿Tú qué harás? Nada. No sé. No tengo planes. Bueno, los veo luego. Está bien. Adiós. Adiós. Adiós, Cal. Adiós. Muy bien, Casanova. ¿Qué? Sí, pero ¿por qué no la invitaste a salir? ¿Pero de qué están hablando? Jamás querría salir conmigo. ¡Que no! Es obvio que le interesas, Tommy. ¿En serio? ¿Sí? Pero, Cat... ¿No tendrás miedo, o sí? No, pero si pensar invitarla a salir, bueno, tendría que ser la cita perfecta. Claro. Claro. Sí, por supuesto. Sí. ¡Aloha! Hola, ¿cómo estuvo Hawái? Fantástico. La pasé en grande. Sí. Fui a esquiar, a bucear, a belear y la comida. ¡Increíble! Suena bien. Son las mejores vacaciones de mi vida. Y para celebrar mi regreso voy a presentar un... ¡Oh, en el Club de Playa! Será un auténtico luau con comida, música, ya saben. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Un luau. Es perfecto. Bonita posición. Atrás, al frente. Atrás, al frente. Anda, levántate. Oye, ¿por qué no vas a invitarla? El luau es hoy. Lo sé, pero... ¿Crees que quiere ir conmigo? ¿Qué? ¿Estás bromeando? No, anda, ve, invítala. Muy bien. Eso es todo. Gracias. Vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? Ah, practicando. ¿Viste a las niñas? Son excelentes. Sí, has hecho un trabajo estupendo con ellas. Gracias. ¿Te pasa algo? ¿Malo? No, 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 nada. Solo que no sé si... ¿Ya escuchaste sobre el luau de Ernie? Ah, sí. Tania me habló de ello. Parece divertido. Creo que voy a ir un rato. Ah. ¿Y tú irás? Sí, claro. Iré. Digamos que es por eso que estoy aquí. Es que me preguntaba si te gustaría... Acompañarme. ¿Sería una cita? Sí. No, no, digo, si estás ocupada... No. Claro que iré. Gracias. Aquí está. Hola. Hola, Emily. Hola, qué bien se ven. Gracias. Gracias. Tú también. Gracias. Oigan, ¿qué se supone que son? Guerreros hawaianos, ¿qué creíste, morena? Sí. La próxima vez, investigan un poco. Ni siquiera se acercan al disfraz. Oigan, deben verse auténticos. Todos saben que los hawaianos no se pintan el cuerpo ni usan tomahawks. Vayan a quitarse esa pintura. Adiós, amigos. Qué bonita falda. Oigan, díjenlo solos. Gracias por venir, amigos. Para empezar las festividades de hoy necesito a unos voluntarios. ¿Quién viene? ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Sí! Va a ser divertido. Sí. Oye, gracias por venir. A ti por invitarme. Vaya. Lo haces bien. ¿Sí? Sí. Seguro que todos los rangers están aquí, Clank. Eso tengo entendido, señor. Tu incompetencia solo es superada por tu ineptitud. No podrás solo con ellos, amor mío. Para eso sirven los cocks, reina mía. ¿Cocks listos para arruinar la fiesta? ¡No! ¡Oigan, qué bien! ¡Lo hicieron perfectamente! ¡Lo hicieron bien! ¡Denles un fuerte aplauso! Ridículo. Y ahora, una sorpresa. Tengo el honor de presentarles, directo desde la isla, el tradicional hula con... ¡Los bailarines de la isla!